Vamos a darle un video Agite Vamos a decir que va a ganar Argentina hoy además Aparte, yo voy a decir Vamos a hacer un ruido por Argentina Y hacemos todo un ruido, ok? Quinto Calón Hagan ruido por Argentina Fue el final igual Arrancamos esa mierda Tenemos que sacar duly a veces Acá están las nubles Hagan un ruido por los primeros semifinalistas de la fecha Hagan un ruido Ok, 10 vueltas Paso más para atrás 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 A fuerte vida A fuerte vida Hagan un ruido por atrás Hagan una vuelta por al ritmo Hagan una pregunta para el ritmo Tienen un peso fuerte Yo lo voy a hacer Vamos Vamos Buenas eses Qué raro que me anheliste con tu mujer Su apartación es igual que tu mamá Tiene Parkinson en el punto G No sé qué querés decir, no podés decir Solamente voy a desleger Porque son de algodón, algún don No vino, solamente tengo la improvisación Según el don del vino Esto combino con la improvisación En la oración destino Es que tu corazón se va a salir Va a ser un intestino Grueso, espeso, como los versos Que le doy a estos caninos No sé, no sé qué quieren arse No sé, no vengas a correr La de ciervos, ciego Sos un alce, cornudo Esto le va a pegar, son golpes agudos Grave, clave, tengo clave Para estos pelotudos ¿Qué pelotudo? Si sos solamente un escracho Entonces las rimas te las regalo Y te empacho Para que veas que yo salgo con mi don Valgo como algodón Y a vos te encanta morder el palo borracho Contestación, te pinte con inteligencia Respota en acción Para que vean la orquesta que suena Pero por pura herencia Los genes no vamos a degenerar Los que vos generés Para que vean que no somos energúmenos Y hay números en esta ciencia Entonces, demostramos que el rap Siempre es más que suficiente Hablar de novias son cosas obvias Que le duelen y nos odian por el presente Entonces no te puedo creer ¿Cuál es tu respuesta? Habla de coludo, por favor ¿Por qué no creas rap sacándote la careta? Sacándote la careta Te estoy pasando en el vinilo No hables de presente Que sos como Marty McFly Ni volviendo al rap Y a renovar tu estilo Estoy respondiendo en el momento Lo mantengo al hilo Tejiendo la cuerda floja Que se va de por rato Porque estoy cambiando tu destino No es mentido No sé que mi habla está sirviendo No convence el mamo Esto no pueden rapear La verdad es que creen que tienen algo Pero no pueden hacerlo Se creen que están en el infierno No le te conozco Pero tu compañero ¿Quién es? ¿El Antoine versión Palermo? Estamos rapeando en un momento Podolsi, no te pases de piola Te vas a perder tan solo con una rola Así están estos estilos Quieren hacer lo bueno Pero su alma sufre No puede ver nada de lo bueno Que encima la peleó Eh teo, eh teo, ok Esto es así Yo siempre llevo el hip hop en los huesos Yo seré el clon de Palermo Pero perro, vos no llegaría clon Es cuestión de sobrepeso ¿Entendés cómo es esto? Y en esta mierda yo flipo El no vino con tu mujer Porque es un cielo y está perteneciendo a tu equipo ¿Entendés cómo es esto? Mi rima es muy buena Tengo habilidad La verdad que de esta vergüenza No te zafa ni la capa de invisibilidad Y así lo hacemos, perro Son tapajeros que te dicen Trenen en la estación Porque cuando se acerca Todo le dicen Tocón, tocón El no vino con el sexto Suena en la calle Así lo hacemos Son cachivalles No me importa lo que digas Yo llevo acá dos h ¡Quien! ¡Ohh! ¡Aplauso, aplauso Por la primera semifinal! ¡Es que se va a la vuelta! Hay vuelta acá ¡Gente! ¡Gente! ¡Abrase un poco! ¡Dale, dale! ¡Déjense de joder! ¡Todo para atrás! ¡Jajaja! ¡Ale, f poly, colejo! Yo, ok, sos peor que Larry de Clay en Full Monty ¿Dónde dejaste a tu hermano, Humpty? ¿Dónde está Dompty? ¿Entendés cómo es esto? Son gorditos, tontos, popo La verdad que acá yo solamente es nipo y jodo Porque qué querés que le haga en esta confe, vos sos un bobo La verdad que no tenés diente y acá somos cordero entre los lobos Yo, ¿entendés cómo es esto? Soy un gladiador en el coliseo O solamente tus rapeos parecieron un pedo La verdad que rapeaste muy feo ¿Qué querés que le haga? Estás nadando en un charco de miedo Acotás tanto al pedo, cerra el culo Yo soy el terror de tu futuro No hay miedo en este presente Tu mente va a quedar dentro del emburro Pero no hables de nada porque al final lo estás acotando No hay miedo en este mental Él es Humpty Dumpty sentado en los paredes de tu muro vaginal Vos vas a quedar porque al final no tenés nada que dar Ploma Sandy representa a pleno Por eso vas a chuparme los huevos Mirá, yo hago rap para ver el nivel que no va por prensa Si vos sos de loma y lo representas así da vergüenza Para hacer el rap ponemos el placebo Se los come cuando nacen frases que yo renuevo Entonces lo hago para seguir improvisando Me calvo pero te sigo hablando No me deje la cuerda del tiempo Si yo estoy improvisando No necesito remonovar el tiro si te sigo ganando Entonces lo hago y no lo dono Perdona el combo lo evoluciono Sigo redondo al bombo Vos me deje la tricuera del tiempo y me cago de risa Yo me estoy escabeando un Hades con Krono Escabeando Hades ves que sos careta Quieres competir conmigo acá no llegas a la meta No, no escabeas con Hades no escabeas el infierno Quieres competir conmigo sos un nil infierno No puedo hacer nada porque estas perdiendo Quieres competir conmigo me estoy focalizando Y viendo que se dice que somos lobos entre corderos Estas perdiendo por tu hichito pajero A ti viene la cosa sale en la oración Esta bien que hayas mejorado pero nunca me demostras evolución Pero bueno lo parto con las oraciones Es cuestión de peso viene tu hermana y es cuestión de pesones No podes hacer los versos de preguntas donde Pero bueno mi freestyle lo hace con la improvisación Más que mueva el pulso no mejora tu oración Así que estamos Bien go, aplausos Eh bros, ahora nos movimos para atrás por favor La gente me ayuda a contar semifinales de Quinto Escalón A las 3, 2, 1 Replica, ok, beatbox Dale 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 Belze 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 RRA RRA Oh, la gente hay que ir con calor ¡Vamos, dale! La esperanza se quiebra con mi freestyle Tendría vergüenza si te ve el McFly No lo conoces, es como obro, no hay logro, ogro Acá no hay cabro, es solamente como descalabro Tu tren cuando viene sobre este riel Pero el freestyle no lo siguen bien Dice que tiene el poder de la oración Pero yo tengo la palpitación de tu corazón en la mano Hermano, está en tu mano narro Lo que vos contás durás como un cigarro Pero no pueden con la improvisación Si se quedan siempre a medio pulmón Ok, voy a partir siempre en este estilo el combo La verdad que vos son a cuadrado aunque sea redondo ¿Qué querés? ¿Esta copa te copa? Papiaste como el orto tanto que tu freestyle pareció solo un pedo de boca ¿Qué querés que le haga? Estás muy para abajo A mí no me paga, yo me voy para el trabajo ¿Qué querés que le haga? Lo que diga importa un tarajo Voy a abrir tus gambas como secretaria legajo Así lo hago y lo hago muy bien Vos perro podés caerte solo del tren Si ahí quién es quién en esta cultura Vos seguís la línea del fracaso y no la de la frescura Besame los huevos y voy a abrirme las patas que un trapecista estando en pedo Así se responde, yo vengo de nuevo No te hagas tanto el piola porque no te dan los huevos Para rapear, a este no lo creo Mi freestyle quiere hacerlo de esta manera y te demuestro como esto merodea Sé que te las escribís pero no es tan mal Pero yo empiezo a demostrar un ideal Vos no llegas ni a una idea Son las cosas, no lo entendés, es para que no lo veas Yo describo lo que creo, es escribe lo que crea Son las diferencias, cada verso te golpea Hacelo bien la ver, todo te lleva la marea Para empezar, yo represento Lander y es mi familia Entonces te va a contestar el don Que las rimas salen para montar la oración Pero soy solo otra hoja arrancada de la Biblia Yo no me las escribo, nabo, tengo estilo Que hago rimas nuevas sin sigilo Eso se llama envidia Yo hago el rap porque tengo estilo y me perfilo Para que veas que si son un par de los Kim's son Vos tenés la palpitación de mi corazón en la mano Y ahora vas a flashear porque por eso te causo Parkinson Entonces, ¿quiénes son? Ustedes no entienden el recreo que piso en los pies Son de los sonetos Son lamentables, los que tienen en la cuenta Este cabón me parece que las rimas no las patenta Entonces, yo soy el que propone el rap bonaerense con la crew Le gana el Belze y hace un pacto con Belze ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Está bien finales de Quinto Escalón! ¡Jurados, la gente me va a ayudar a contar a las tres! ¡Dos, uno! ¡Pasa el equipo de Belze y Cadu!